¿Qué tal banda? Esta vez les voy a enseñar a hacer la katana de Shinobu de Kimetsu no Yaiba Todas las plantillas ya están en el grupo, están disponibles para que ya las descarguen Las plantillas tanto de la katana como de las guardas, ahí ya las había subido desde cuando Les voy a poner un resumen como lo había puesto en el video que hicimos con el Vortex Ya que ahí les explico cómo hacer el corte de lo que es la madera y cómo hacer la funda Se los voy a poner porque a lo mejor mucha gente que está viniendo aquí por primera vez Pues no sabe cómo se hizo y no lo voy a volver a grabar uno nuevo pues porque siempre hacemos el mismo Yo la había subido muchas veces así que les voy a meter esa parte, ese clip para que lo vean En caso de que estén aquí por primera vez y si ya se saben todo este proceso bueno pues ya Sáltense hasta la parte donde ya empezamos a hacer la guarda de la katana Ahí empieza específicamente lo que es lo de la katana de Shinobu Así que se los dejo, les dejo todo el clip desde cómo sacar el molde Recuerden que aquí en la katana de Shinobu ya es el mismo molde que les dejo, la misma plantilla Ya solamente vamos a recortar el hueco ese que no se usa y ahí está marcado en la plantilla Solamente descargan y copian y ya eso es lo que van a utilizar Así que ya saben ahí les dejo el resumen de lo anterior por si no saben cómo se hace Y si no, sáltense hasta la parte de la guarda, ahí empieza específicamente la katana de Shinobu Lo que vamos a necesitar principalmente va a ser MDF, esta madera es una madera comprimida que se llama MDF También antes de empezar el tutorial les voy a dar unos tips ya que hay diferentes formas de hacerlo Una es fácil y la otra es difícil, obviamente la difícil la que nos cueste más trabajo Va a ser la que va a dar mayor vista, mejor resultado, va a ser la que va a quedar más padre Así que si ustedes tienen caladoras y tienen el equipo para cortar la madera MDF Bueno pues pueden cortarla que va a ser como lo voy a enseñar aquí en este tutorial Si no, pueden comprar el MDF, pueden comprar la madera, así como esta Y pueden ya nada más trazar el molde y llevarlo a una carpintería y ya nada más pedir que les corte la katana Y ahí mismo tienen para lijadora, para sacarle lo que si fuera el filo Les van a cobrar muy barato, cuestión yo creo de menos de 50 pesos por hacerlo Es muy fácil y si no, otra opción sería, ya deben de conocer la técnica como de sándwich Hacerla en goma eva, no utilizar madera Por ejemplo trazar, sacar su molde en goma eva de 5 milímetros preferentemente Ya saben, sacar dos, utilizar una varilla, como un tornillo o algo que tenga y que le haga cuerpo Ponerlo por dentro, ya nada más pegarlo, hacer lo que es el sándwich Y pues ya de ahí sacarían su katana, sería de goma eva Esa sería la manera más fácil, más sencilla Y para las fundas vamos a utilizar PVC Estos tubos se llaman tubos conduit Son tubos que utilizan para la electricidad, para los cables, para las instalaciones eléctricas de una casa o cosas así Se llaman conduit, los pueden encontrar casi en cualquier ferretería De preferencia en Home Depot, ahí segurísimo los encuentran de todas las medidas Aunque aquí específicamente para las fundas vamos a utilizar los de una pulgada Una pulgada es los que necesitamos de este tubo conduit para hacer las fundas Una pulgada también tomando en cuenta que vamos a hacer las katanas O que van a hacer las katanas a la medida que yo ya les estoy dando en el molde, en el patrón Que va a ser esta, aquí ya nada más ustedes la van a descargar Aquí está la forma, el formato de la katana ya para que no tengan error Para que no les quede chueca, ya nada más la van a imprimir Y entonces es por eso que esta katana, esta medida va a quedar en el tubo conduit de una pulgada Si ustedes lo van a hacer como ustedes quieran pues depende si ya el grosor cambia Puede que ya no entre en el tubo conduit de una pulgada Como les mencioné ya les voy a dejar los patrones Aquí está, esta va a ser la principal que ustedes van a encontrar Esta es la base de la katana Con esta podrán hacer casi todas las katanas Incluso aquí también si pueden ver ya les dejé la marca En caso de que quieran hacer la de Shinobu Que es cortada Ya nada más igual van a imprimir este formato Y solamente van a tener que quitarle la parte de aquí Para hacer la katana de Shinobu En el caso de las guardas también como les mencioné Ya les voy a dejar los formatos de las guardas Ya nada más para que los recorten y de ahí saquen su base Así que pues vamos al tutorial bando Bien pues como les mencioné Aquí ya tengo recortado el patrón de la katana Ya nada más lo estoy pasando al MDF Y ya de ahí lo vamos a cortar Esto les repito en caso de que ustedes tengan la herramienta Y lo vayan a hacer de esta manera Una vez recortada la pieza de la madera Vamos a sacar la parte del filo Aquí estoy utilizando una lija Pero no es una lija normal Esta es una lija de lijadora De una máquina de lijadora La pueden encontrar en cualquier ferretería Ya que tiene más grano El grano es más fuerte Y va a ser un poco más fácil sacar todo lo que es el filo A la hora de la lijada De preferencia darle de manera uniforme De principio a fin No darle por partes Solamente en la punta Así como lo estoy haciendo ahí Ese es el acabado que tienen que darle De preferencia no dejarla con punta Ya que luego en las expos Ya ven que se ponen Aunque no pueden entrar piezas O props que sean demasiado puntiagudos Así que ya nada más ahí dejarla Sin tanta punta Y como les decía Darle de manera uniforme De principio a fin Para que no dejen huecos Para que quede pareja A la hora de lijar Y no se vea chueca Así como lo estoy haciendo ahí Lijarle de principio a fin No vayan por partes Y ya nada más de ahí Por la parte del mango También le damos tantito Para darle ahí la forma curveada Que no se vea el corte De la caladora Que no se vea todo el corte Así recto Vamos a darle a todo Por la parte de arriba Solamente es una ligera pasada De la lija Y por la parte del filo Ahí sí va a costar Un poco más de trabajo Pero hay que darle De lado y lado Para obtener La forma del filo Bien Ahí ya tengo La forma de la katana Ya está totalmente trabajada Ya la lijé Ahí está la marca del mango Que también está marcada En el formato En el molde que les dejo Y ahí está El tubo conduit Que les mencionaba Al principio Ya aquí nada más Lo voy a cortar A la medida A partir de donde De donde termina el mango De donde empieza la guarda Y le voy a dar Un centímetro de más Para que no vaya a quedar Totalmente justo Y no se vaya a salir La punta Le vamos a dar Un centímetro de más Y vamos a cortar Lo que es el tubo El tubo Hay dos maneras De calentarlo Una sería Si tienen pistola de calor Como lo estoy haciendo aquí De preferencia Siempre utilizar guantes Para que no se vayan a quemar Ya que el tubo Debe de estar Totalmente aguado Deben de meterle Bastante calor Para que sea manejable Y si no Esta técnica También la pueden hacer En estufa Solo que va a costar Un poco más de trabajo Y deben de tener más cuidado De hacerlo en estufa Pero igual También se puede Una vez que el tubo Este bastante aguado Que este manejable Vamos a meter La madera La katana Y lo vamos a empezar A aplanar Para darle La forma de la funda Debe de ser uniforme El aplastado Para que no queden No queden huecos No se chupe De más Así como lo estoy haciendo ahí Vamos a darle De manera uniforme Lo vamos a ir Aplanando Y una vez que Empiece a enfriar Ya van a ver Que ya obtiene La forma de la funda Les repito Usar guantes Para todo este proceso Bien Ahora vamos con La parte de la guarda Aquí ya tienen El modelo Ya tienen La forma Esta ya está disponible Para descargarla En el grupo De ahí La pueden descargar Ya nada más La vamos a pasar A foamy A goma eva De 9 milímetros Vamos a utilizar 9 milímetros Para hacer la guarda Ahí ya las tengo Ya las tengo trazadas Ya solamente La vamos a recortar Traten de que Su navaja Este completamente Nueva Completamente Afilada Para que A la hora de recortar Pues quede Lo más limpio El corte Quede lo más limpio Posible Y pues no tengan Que trabajarle mucho Para la hora De rezanar Aparte que Pues la forma De la guarda Es muy estética Muy fina Así que pues Para no dañarle Ahí de preferencia Que su cúter Este totalmente nuevo O totalmente afilado Para que Pueden recortarlo Sin problema Y no le dejen Ahí ningún Ningún detalle Bien Le vamos a recortar Los huecos Los huecos Que lleva ahí Esos los vamos A recortar Y ya sea Que estos mismos Que quitamos Que recortamos Que son de 9 milímetros Ya sea Que los partimos A la mitad Para dejarlos Como de 4 milímetros 5 milímetros Más o menos O si tienen foamy Utilizar Volver a marcar De 5 milímetros Estas partes Ya que Los vamos a volver A meter A los huecos Pero deben de tener Un desnivel Deben de quedar Como que con profundidad No van a ras Es por eso Que los estamos recortando Así que Recuerden Este mismo pedacito Que sacamos Ya sea que Lo partan Por la mitad Con un cúter grande Para que sea Un solo corte De un solo tajo O pasarlos A foamy De 5 milímetros Ahí para que Quepan perfectamente Y se haga Este desnivel Que les menciono Ahí se los estoy mostrando Debe de quedar Ahí una profundidad Si van a hacer El corte De esta manera Con un cúter grande De partirlo A la mitad Háganlo Con extremo cuidado Vean como lo estoy Agarrando Así que Tengan muchísimo cuidado Ya que pues Hay que recortar eso Y los dedos Están demasiado cerca Así que mucho cuidado En esa parte Si lo hacen De esta forma Y una vez Que ya tengamos Todos nuestros pedacitos Que vamos a volver A meter Que vamos a pegar Ahora si Vamos a aplicar El pegamento Pegamento de contacto Y vamos a meter Las piezas Aquí no vamos A dejar secar Las piezas Ya ven que Les he comentado Que este pegamento Se debe de aplicar Dejar secar Unos segundos Un minuto Más o menos Y ya de ahí Pegamos Así es como Funciona este pegamento En este caso No En este caso Vamos a embarrar Vamos a aplicar El pegamento E inmediatamente Vamos a meter La pieza Ya que si lo dejamos Secar No nos va a dejar Meter la pieza En cuanto haga Contacto Una parte Con la otra Del pegamento Se va a pegar Y ya no nos va a dejar Pues seguir metiendo Que la pieza Atraviese Que quede en medio Así como de la flor De la guarda Como debe de quedar Así que aplicamos El pegamento En ambas partes E inmediatamente Metemos la pieza Para que pueda correr Para que pueda moverse Y pues ya una vez Ahí ya En su lugar Ya lo vamos a dejar Secar Y ya no va a haber Ningún problema Listo Aquí ya tenemos Todas las partes Pegadas Ya ahora vamos a hacer El corte de en medio Para atravesar Lo que va a ser Nuestra katana Hagan el corte Así como viene En la plantilla Que yo les dejo El espacio De ahí Donde va la katana Háganlo así Depende de como Estén haciendo Ustedes su katana Ya sea con MDF Otro tipo de madera O si lo están haciendo De foamy Completamente de foamy Con la técnica De sandwich Metiéndole la varilla Por dentro Aún así Hagan el corte De aquí de la guarda Así como viene En la plantilla Que les dejo Y en caso de que Necesiten Irla agrandando Pues ya Ustedes la van agrandando Ya sea con Dremel En caso de que tengan La herramienta O si no Con el mismo cúter Van agrandando Esa parte Van haciendo más grande El hueco Más vale que Les falte Y no que les sobre Así que ustedes Pueden ir agrandando Poco a poco El espacio En caso de que sea necesario Pero no lo hagan Desde un principio Muy grande Porque pues si no Ya les va a costar Más trabajo Rellenar ese espacio Aquí no lo vamos A pegar todavía Solamente La puse Para presentarla Para ver que ya Entre correctamente Y ahora vamos a hacer La parte del mango Para el mango Vamos a utilizar Goma eva O foamy De 5 milímetros De preferencia De 5 milímetros Si no tienen Bueno pues puede ser De 3 Puede ser de 4 O pueden ser Dos capas De 2 milímetros Pero bueno Vamos a usar 5 milímetros Para lo que es el mango Vamos a trazar bien Lo que nos vamos a llevar Para enrollarlo Que quede totalmente Enrollado Solamente una vuelta No tiene que dar dos Que quede perfectamente A una vuelta Bien aquí Ya apliqué En ambos lados El pegamento Ya medí Y ya corté Lo que va a enrollar El mango Lo que va a envolver El mango Ya apliqué El pegamento Sobre el foamy Sobre la goma eva Y ya lo apliqué Sobre el MDF Y ahora si Vamos a pegarlo Vamos a enrollar Nuestro mango Bien Ahora vamos Con el detalle Del mango Con el trenzado Aquí les voy a dejar También Ya los van a encontrar Estas plantillas Las van a encontrar También en el grupo Junto con todo lo demás De Kimetsu De las katanas Y de las guardas Es otra forma De hacer el decorado Del mango De hacer como el tejido Lo vamos a hacer Con el mismo foamy Hay bastantes maneras Esta yo nada más Se las pongo de ejemplo No lo voy a dejar así Yo lo voy a hacer Con Con el tejido Pues con tela Con un Como con una agujeta Pero bueno Igual les dejo esto Por si les sirve O por si lo quieren hacer De esta forma También ahí ya va a estar La plantilla Como Como vieron Son dos Dos plantillas Están llenas Como de rombos Ahí ya las pasé Este es foamy Es foamy normal De dos milímetros El común El más delgado Que venden en las papelerías Ahí ya nada más Lo estoy poniendo Por encima del mango Lo estoy como presentando Para trazar Los rombos Para que a la hora De pegarlo No me quede chueco Ya nada más Para a la hora De que lo pegue Me quede exacto Envuelva el mango Perfectamente Y también Los tracé Para que a la hora De aplicar el pegamento Pues no manchar No aplicar pegamento En esa parte Donde están los rombos Ya que ahí va a quedar Descubierto Y pues para que no se vea manchado No se vean los grumos Del pegamento Entonces para librar Esas partes También por eso lo marqué Aplico pegamento En todo el resto Del mango Y una vez seco De ambos lados Tanto de el mango Como de la plantilla Esta que hicimos De foamy 2 milímetros Ya vamos a pegarlo Y bien Ahí en esa misma plantilla También estaban marcados Otras líneas Que hay que hacer Que hay que trazar Estas se las voy a marcar Con el cautín Le voy a hacer los huecos Para que queden resaltados Los rombos Como si fuera el tejido Ahí pueden verlo Como lo estoy haciendo Con el cautín Estoy rebajando el foamy Para que quede Pues como esta profundidad Y resalten Los rombos Para que parezca El tejido Les repito Esta es otra opción Otra idea Que les doy No es necesario Que lo hagan así A lo mejor Se les complica más A lo mejor Para algunos Es mucho más fácil Que hacer Pues el tejido Con la agujeta Con el hilo Que lleva el mango Yo de todos modos Aquí se los dejo Por si les sirve Ya sea para este U otro proyecto Bien Aquí ya tengo El mango terminado De la forma En la que les estaba mostrando De haciéndolo con el cautín Aquí le estoy pegando Su tapa Esta tapa No tiene nada de ciencia Solo es una tirita De foamy De 5 milímetros Una tirita Que enrolle La punta del mango Que tenga el tamaño Para enrollar Para pasar alrededor Del mango Y pues con otra tapita Del mismo foamy De 5 milímetros Con ese le hice la tapa Bien Y ahora si Vamos a meter Y a pegar la guarda Antes de ponerla Hasta el tope Hasta la parte de abajo Vamos a aplicar Pegamento instantáneo Ya sea Pega fuerte Cola loca Etcétera Ya saben de cual es El que pega al momento Aplicamos ahí Entre la madera Y el mango Y ahora si Bajamos hasta el tope La parte de la guarda Para que ya quede Pues bien pegada Y después de esto Llevan un detallito Abajo de la guarda Llevan una Como una bandita De pues como de metal O algo así Lleva una bandita Abajo de la guarda La vamos a hacer Con foamy De 2 milímetros Solamente recortamos Una tirita Y esa va a ir Enrollada Debajo Pegadito a la guarda Ahí ahorita Van a ver Donde queda Y bien en cuestión De armado Ya está lista Hasta aquí Ya quedó Armada La katana Recuerden que Si van a hacer El mango De forma Tejido Primero Aún así Tienen que sellarlo Aquí estamos sellando Ya toda la katana Con la mezcla De pegamento Blanco Y pintura Acrílica Recuerden que Siempre aplicamos Más pegamento En nuestro preparado Un 60 70% De pegamento Por un 30 O 40 De pintura Siempre recomiendo Pintura negra Que quede todo de negro Ya para que después Le den sus colores Se me olvidaba El detalle Antes de pintarla Antes de sellarla Completamente Aquí estoy utilizando Pintura textil Inflatex Le dicen Es de esa pintura textil Que se infla A la hora de que seca Ya que La guarda Aquí La flor esta Que lleva la guarda Lleva unos detalles Como resaltados Unos garigoleados Este Específicamente Pues no Es como que Un dibujo en especial Pero bueno Lleva ahí unos detallitos Yo se los estoy haciendo Con esta pintura Con la pintura textil Que se infla Al secar Así que Ahí la vamos Lo vamos a aplicar Y la vamos a dejar secar Tarda unas dos horas Una hora más o menos Entre hora Dos horas Dependiendo La marca Y una vez que seque Ahora sí Ya podemos hacer Completamente El sellado Vamos a sellar Toda la katana Unas tres capas Para poder Este ya después Aplicarle su color Aquí estoy haciendo El detalle Que lleva la funda Lleva un dibujo Este lo hice a mano En este No dejé No tengo por el momento Plantilla En esta No dejé plantilla Solamente lo hice a mano Sobre una cinta Masking Ahí pueden ver Que está la cinta Masking pegada Hice dos Ya que lleva De ambos lados El dibujo Pues es solamente Pues así como que Unas líneas No Tampoco es como que Un dibujo en sí Solamente lleva ahí Unas líneas Y un garigoleado Como unos simbolillos Nada en especial Yo lo hice Repito Con cinta Masking Apliqué la cinta Masking Hice el dibujo De ahí Antes de despegar Antes de cualquier cosa Con el dibujo Ahí puesto Sobre la cinta Masking Corté con el cúter Sin quitar Sin quitar El sobrante Una vez hecho el dibujo Pasé el cúter Por todo el dibujo Recortándolo Haciendo como una Calcomanía Una vez recortado Ahora sí Pinté de dorado Completamente Toda la imagen De lo que tallé Ahí pueden ver Que ya estaba Ya está pintado Ya lo dejé secar Y una vez que ya Este seco Ahora sí voy a empezar A desprender La cinta Masking Y como pueden ver Ahí se está quitando Pues el sobrante Y solamente se está quedando Lo que yo hice El dibujo Lo que yo ya había Recortado Lo que pinté Lo que vamos a pegar Sobre nuestra funda Recuerden Son dos De lado y lado Pueden hacerlo De esta manera De esta técnica Hacer como la calcomanía Les repito Lo hice sobre Cinta masking Cinta masking común Ahí lo pegué De preferencia Que sea Péguenla En una superficie Limpia Que esté lisa Yo por ejemplo Lo hice aquí Sobre mi tapete de corte Que pues es como Plastificado Le ayuda a que no se vaya El pegamento Porque si lo hacen Sobre una superficie Rasposa Llena de polvo Van a quitarle El pegamento Y a la hora De pegarlo En su funda Pues se les va A despegar Aún así Ahorita le vamos A meter otro detalle Le vamos a meter Pegamento Para asegurar Que no se nos vaya A caer Pero bueno Aquí está esta parte De como lo hice Y bien Aquí como les había dicho Ya tenemos La funda Terminada Recuerden que Va forrada De foamy Esto no tiene Gran ciencia Solamente es el pvc Forrado de foamy De dos Y la katana También ya la Trabajamos Ya está sellada Ya tiene sus Tres capas De sellado De pegamento Con pintura Acrílica Ahí como pueden ver Ya pinté Los huequitos Que van de verde Y ahora si Solamente es meterle Su color final Los espacios Estos de verde Ya está seco La pintura textil Que les dije Ahí como pueden ver Se nota ya Lo resaltado De la pintura Y el resto De la guarda Pues va de naranja La funda También va A color blanco Aquí ya la tengo Pintada Les decía No es nada De trabajo Nada de ciencia La orilla La orilla De la funda Pues va en dorado Igual lo resalté Con foamy de dos Le puse un pedacito Extra de foamy de dos Para que se vea El resaltado Y una vez Que ya esté bien seco Ya esté seco Nuestro color blanco De la funda Ahora si vamos A retirar La pieza Estos adornos Que lleva Que fue lo que Hicimos en la cinta Masking Que les mencioné Retírenlo con cuidado Váyanlo despegando Muy despacio Ya que es cinta Masking Y pues como el corte El dibujo Es muy delgadito Para que no se nos vaya A romper Quítenlo con el mayor Cuidado posible Y lo vamos a retirar Y ahora si Con mucho cuidado Lo vamos a pegar Sobre nuestra funda Y una vez Que hayamos acabado Con eso de la funda Ahora si Vamos a ponerle El filo A la katana Recuerden que la katana Solamente lleva Pintado de plata En lo que es la punta Y en la parte De hasta abajo Ya casi pegado Al mango Así como viene De todos modos Recuerden que en la plantilla Que les dejo Ahí ya está Solamente tienen que pasarla Trazarla Y listo Cortarlo Ya no tienen que ser Nada más Así que aquí ya nada más Voy a proteger El resto de la katana Ya que este se queda En color negro Va en color negro Solamente voy a Dejar descubierto La parte de la punta Que ahí como pueden ver Ya lo cubrí Y la parte Que va pegada A abajo Pegado a la guarda Estoy protegiendo Con cinta masking Todo el resto Para no manchar Ya que voy a pintarlo Con aerosol Cromo Entonces pues El aerosol salpica Por todos lados Y como ya pinté El resto Pues para protegerlo Y ahora sí Vamos con el tejido Del mango Aquí aplico Una gotita De pegamento Instantáneo Y empiezo A enrollar Todo Aquí tengo ya La cinta La parte de abajo Va de color Naranja Ahí si pueden apreciar Alguna foto Para que vean La parte de abajo Va de color naranja Y arriba lleva El otro tejido De color verde Así que yo estoy Cubriendo aquí Todo el mango De color naranja Con el hilo Como pueden ver Cada determinadas vueltas Le aplico pegamento Para que no se me vaya A deshacer Para que quede bien fijo En caso de que no quieran Meterle doble hilo Doble tejido Pueden pintar Todo el mango De color naranja Y ya de ahí Solamente aplicar Arriba El cordón De color verde Yo lo estoy haciendo Pues con doble cordón Para que tenga Más forma Quede mejor Así que ahí estoy Enrollando todo el mango De color naranja Y después le voy a meter El otro en color verde Y ahora sí Ya una vez Enrollado todo De color naranja Que quede de fondo Ahora sí Vamos a hacer El otro Que va en color verde Ya les había enseñado Anteriormente En los otros videos De las otras katanas Que ya he hecho Cómo hacer el tejido De momento No recuerdo En qué video es Creo que es el que hice Con colaboración Con el vortex No me acuerdo Voy a checarlo Y se los voy a dejar En la descripción Para que vean bien Cómo se hace el tejido Ahí donde les expliqué Cómo se hacía Bueno y aquí Ya lo estoy haciendo Igual como pueden ver Cada determinadas vueltas Le aplico pegamento Una gotita Para asegurar De que no se me vaya A deshacer El tejido Y bueno Este es el paso final Ya con eso Tenemos la katana De shinobu Ahí está Ya terminado La funda Y la katana A la funda Una vez aplicado El detalle en dorado Que les había mencionado A todo le di Una capa De pegamento blanco Para que la Calcomanía No se despegara Y ahí está Banda Así es como queda Espero les haya gustado Ya saben Compartan el trabajo Denle like Y ya saben Que este O cualquier otro prop No los pueden encargar Pueden ponerse en contacto Con nosotros Allá abajo Está el link De la página de facebook Ahí siempre contestamos Para lo que son pedidos Etcétera Etcétera Y pues nos vemos A la siguiente banda Chao ¡Gracias!